Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Ciudad Real al Día. Hoy tenemos en nuestro espacio a Francisco Cortés, funcionario de la Administración General del Estado y también escritor de tres libros en los que nos acerca a la flora, la fauna y la pesca, así como a diversos fenómenos paranormales ocurridos en la provincia de Ciudad Real. Además, Francisco posee diferentes patentes de invención en producción de energía y agua potable, lo que considera como los dos pilares básicos para el progreso de cualquier civilización. Vamos a recibirlo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal estáis por ahí? Todo bien, por aquí todo bien. En primer lugar, cuéntanos, Francisco, ¿por qué comienzas a escribir? Bueno, en el periodo de confinamiento ha sido cuando hemos tenido un periodo más largo ahí de estar en casa y fue ya cuando me decidí, pues, a escribir el primer libro de señales de otra línea. Siempre he tenido en mente escribir este libro, pero anteriormente, por mi trabajo y otros motivos, pues, no tenía tiempo disponible y ha sido en ese periodo de confinamiento cuando ya me decidí, pues, escribir. Y, además, por otros motivos, porque yo siempre he pensado que, bueno, he pensado que podría ser interesante transmitir las cosas que me han ocurrido tanto a mí como a otras gentes de diferentes pueblos y demás. Vamos a hablar de tu primera obra, esa que acabas de mencionar, Señales de otra vida, en la que narras sucesos extraños que te acontecieron a ti o a personas de tu entorno durante tu infancia en la provincia de Ciudad Real. ¿Cuáles son esos sucesos que más te han marcado? Bueno, tengo bastantes, tanto de una forma personal como a otras personas, familiares, amigos y demás. Pero así de pequeño lo que más me ha impactado, cuando he estado viviendo en un sitio, estamos en mi padre de guarda forestal ya, de agente forestal en una finca que le dicen en el Gargantón, pero que le dicen en el Valle de la Viuda, que ahí estaba como de... llevando, de encargado para la reclamación forestal de los pinos y todo eso. Y, bueno, pues una noche que estaba yo durmiendo, porque mis padres estaban tomando lo fresco, pues resulta que sobre la una de la noche o por ahí, pues me desperté y vi, pues, dos seres allí enfrente mío que eran, bueno, pues la misma forma que tienen dos extraterrestres, como dicen de alguna forma. Y, nada, pues, dijéramos que incluso sin hablar ni nada me comuniqué unos instantes con ellos, ¿no? Que me preguntaron que simplemente venían a, pues, cómo goberme y a saber un poco más de nosotros. Y, bueno, pues, llegaron ya, eso serían más o menos dos o tres minutos que desaparecieron. Y, bueno, pues, como mis padres estaban, era verano, y estaban tomando lo fresco ahí con los carboneros y todo eso, que se tenían por costumbre tomar el fresco por la noche. Yo, pues, tenía, tenía tal susto que tenía a mi hermano. Yo tenía entonces cinco años, ¿eh? Yo recuerdo como si fuera, vamos, como si fuera ayer. Y mi hermano dormía en la misma habitación de mis padres en una cuna y yo no sé cómo me las arreglé, que saqué a mi hermano y me lo llevé a mi cama, que dormía en una habitación que estaba al lado de la habitación donde dormían mis padres. ¿Sabes? Hasta que llegaron mis padres y, claro, se llevaron un susto que no estaba allí mi hermano en la cuna, ¿sabes? Bueno, pues, esto es una de las cosas que me impactó. Otra era cuando ya nos fuimos a vivir a otro pueblo, que lo mandaron a mi padre también como agente forestal, a otro pueblo que se llama Cabeza Rubias del Puerto, que está al lado del portugiano. Y en esta casa, pues, era una casa de grandes dimensiones. Se utilizó después de la guerra civil como acuartelamiento y tenía, pues, habitaciones inmensas. Es un salón, vamos, un salón comedor de estos impresionante. Y ahí, pues, ocurrían fenómenos extraños, porque se abrían las puertas muchas veces por la noche, sin corrientes de aire, se escuchaban voces, había como unas cristaleras que durante el atardecer muchas veces se creaban figuras como de animales, de algunos de personas. Total, que en la repoblación forestal, que se llevaban aquello por entonces, toda la parte esa de Sierra Morena y demás, no había gente para poder, no había mano de obra para poder acometer esos trabajos de repoblación forestal. Entonces, mi padre tuvo que llamar a gente de Arroba, de que si me dieran para allá a repoblar estos montes, y dormían allí en la casa donde estábamos nosotros. Y esta gente, que eran 10 o 12 personas, incluso por las noches y todo, pues, vamos, cuando se levantaban por la mañana, se levantaban bastante exaltados, ¿no? De, bueno, pues, que le habían ocurrido, que se abrían las puertas, en fin, casos muy raros, cosas de lo que le habían pasado a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que, en pocas palabras, abandonar esa casa, irnos luego, pues, a ir a otro sitio, ¿sabes? Y ahí, bueno, puedo contar, en el libro hay cuento, pues, más casos que pasaban en esa casa. Esos son casos que más me han impactado, pero eso de cuando era pequeño, hemos tenido otros casos ya de adultos, por ejemplo, pues, en Piedra Buena, cuando falleció mi madre, y ya, pues, nos juntamos mis hermanos y mis cuñadas y tal, pues, para el piso que vivía mi padre, para acondicionarlo un poco, y, bueno, pues, le tiramos varias cosas y trastos que tenía y tal. Y, entonces, mi madre era también un poco así devota para, en fin, de los santos y todo esto, y, pues, sí, cristiana y tal, y tenía un niño Jesús en su habitación. Entonces, acordaron por parte de la familia, mis cuñadas y tal, mis hermanos y tal, pues, de que ese niño, pues, le dijo, ah, si esto es un trozo de yeso, lo vamos a tirar y tal, esto no sirve para nada. Y, entonces, pues, bueno, pues, tanto yo como mi mujer, pues, dije, bueno, ¿para qué le vamos a tirar? Vamos a, lo llevamos, si no, mañana o cuando sea, y al cementerio de allí de Piedra Buena y lo ponemos en la capilla y tal. Total, que al día siguiente nos fuimos, mi hijo y yo, a poner ese niño Jesús allí en la capilla, lo pusimos, era un día soleado, ya lo pusimos en la capilla y salimos fuera de la capilla, al interior del cementerio, y nos sorprendió que había una columna de humo muy densa y muy alta, y pensamos que esa columna de humo, pues, podría ser de la persona que estaba allí en el cementerio, de la persona contratada que estaba, pues, había echado una lumbre para quemar, pues, ramas, hojas y, en fin, todo lo que había allí. Pero, claro, cuando nos fuimos, mi hijo y yo, ya éramos adultos y tal, fuimos hacia la columna esa y estuvimos voceando que allí no apareció ninguna persona, ese humo se fue difuminando y fue desapareciendo y sentimos como una sensación, porque estaba en esa columna de humo por donde estaba, donde habían enterrado a mi madre dos satélites atrás, y sentimos como una sensación de escalofrío y de frío, como si nos hubiese dicho oye, que estoy aquí, que os he visto, que habéis venido. Por lo cual, esto es, dijéramos, que es una, por eso le llamamos señales de otra vida, que sería como una señal de estas, vamos a llamarle, pues, estas personas que se han ido tienen unas vías para comunicarse con nosotros. Bien, como me pasó aquí en el cementerio, como la niña que aparecía muchas veces en la casa esa grande que he contado antes, y, en fin, podría contar muchísimas más cosas en qué me baso, precisamente, lo de señor Elbrero. El fenómeno ovni también está presente en este libro. ¿De qué manera, Francisco? Pues el fenómeno ovni sería muy impresionante porque tenemos, es una cosa muy desconocida y, a veces, no lo contamos por nuestras, dijéramos, qué pensarán de nosotros, que, en fin, un poco tenemos esa opinión personal de qué opinarán de nosotros, estamos un poco locos, estamos un poco no sé cuántos y tal, cuando tenemos que pensar que por qué vamos a ser nosotros los únicos que habitamos en el espacio, dijéramos, el humano, por qué va a ser la única especie, inteligente, por decir algo, porque eso ya se hablaría más, es que habitamos el cosmos, ¿no?, lo que es el espacio, entonces, hay otra serie de seres ahí que no han intervenido porque podría ocurrir lo mismo que cuando fue Colón a América, pues, llegaríamos, seríamos una raza superior y llegamos y la exterminamos a lo que es una raza, dijéramos, inferior en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, el fenómeno ovni, pues, podría hablar, ahí en el libro hablo, pues, casos que se han dado en pueblos de Don Rodrigo, Arroba, Retuerta del Boyaque, e inclusive en otro pueblo que se llama, por motivos de trabajo y otras cosas, un pueblo que se llama El Ballestero de Albacete, en Piedra Buena, en Luciana, es decir, diferentes sitios donde han ocurrido estos hechos y además contrastado con gente, ¿no?, y gente totalmente, digamos, que no es decir, bueno, es que puede estar esa persona un poco delirando, puede estar un poco desequilibrado, no, son personas totalmente normales y corrientes y además ejerciendo trabajo de responsabilidad dentro de la administración y en el ámbito empresarial, ¿no?, que han tenido estos encuentros y les ha afectado muchísimo en sus vidas. Entonces, ya digo, cuando me puse a, me decidí a escribir este libro, pues, claro, pues, tienes un poco de qué van a pensar o qué van a decir, me decidí a escribirlo y digo, bueno, pues, que piensen lo que quieran, que yo voy a transmitir esto que creo que es muy importante para la gente. Y en el tema este ovni hay gente que me han contado de primera mano que han llegado a tener contacto con estos seres, han sido donde les han preguntado ciertas dudas, ¿eh?, de, bueno, pues, si existe otra vida, si puede existir la eternidad, si hay un ser supremo y, bueno, pues, han tenido una serie de respuestas que ahí pongo en el libro de lo que me han contado. Y luego, pues, la gente podrá creer o dejar de creer, pero, bueno, que se puede contratar porque esta gente vive en la actualidad y mucha gente tampoco se va a inventar cosas, ¿no? Gente que ha tenido contacto con estos seres, pues, incluso en la vida que han tenido, pues, es como si hubiese tenido un ángel de la guardia que le sea protegido, ¿sabes?, gente que en enfermedades, cuando han tenido un accidente, en diferentes situaciones muy, muy críticas, siempre ha estado la mano ahí para echarle una mano y salir adelante. Y me han dicho que ha sido el ser, vamos a llamarle extraterrestre o de otra forma, ¿sabes? Y por todo lo que cuentas, eh, Francisco, eh, ¿tú sí que crees que hay vida más allá de la muerte? Hombre, por supuesto. Tengo, mira, ahora mismo una, una, una señal, sería la de, precisamente, la de mi madre, ¿eh? Tengo otra señal que, por ejemplo, mi cuñado cuando falleció, eh, pues, me dijo que nos daría, que nos daría una, que fue otra, otra señal, ¿no? Que nos daría un aviso a lo que era su profesión, que era fontanero, que era fontanero de Aragona, y la misma noche que lo enterramos, pues, un grifo que teníamos en un patio, ¿sabes? La noche sobre las tres de la mañana se abrió solo que ese grifo es muy difícil de abrir, porque necesitas mucha fuerza para poder abrir, pues, ese grifo aquella noche se abrió, eh, vamos, totalmente, ¿sabes? Que yo aquí de la noche, la verdad, es que me quedé bloqueado, ¿no? Yo no fui capaz de bajar, ¿sabes? A cerrarlo. Tuvo que bajar mi mujer, lo tengo que reconocer, me superó, la situación, ¿sabes? Lo digo, es que son diferentes casos, ¿eh? Eh, eh, precisamente de que hay esas señales y de que esas señales vienen de algo que desconocemos, de momento, para nuestra inteligencia y nuestros conocimientos, ¿eh? Pues, pues, posible que más adelante, cuando estemos más preparados tecnológicamente, además, estemos preparados para estas situaciones, ¿eh? Pero, para mí, además, hablando con esta gente que ha tenido encuentros, supuestamente, supuestamente, con esta gente extraterrestre, dicen que realmente el ser humano es energía, que una vez que nosotros morimos, esa energía queda remanente ahí, y que estos seres humanos, que son una tecnología, vamos, que por encima de estos, vamos a llamarle seres que están por encima de nosotros, en avances tecnológicos y en todo, son capaces de vivir eternamente y de reconstruir otra vez, nuevamente, a lo que es la vida. Esto, según me contaba, era como si fuera una, una, nuestra vida es como si fuese un teatro, un teatro que vivimos y, por ejemplo, en un momento dado, volvemos a recuperarnos, ¿sabes? No es así, Francisco, perdona, en tu segunda obra cambias totalmente la temática en los secretos de la flora y la fauna en España. Sí. Háblanos un poco también de este libro. Sí, esto es una... Mi padre tenía, pues, el nombre, pues, la ilusión de escribir sus memorias, ¿eh? Ya he comentado cuando estaba ya de agente forestal en la cinca del Valle de la Viuda, en el Garantón. Entonces, me pidió que escribiera, pues, un poco todo su memoria y entonces sus memorias de los secretos de la flora y la fauna, pues, los hemos hecho entre los dos, ¿no? Porque ya una persona mayor con 88 años, pues, el hombre, pues, de alguna grabación, una grabadora, yo luego lo transcribo y tengo que documentarme, pues, de todo para a la hora de escribir su libro. Pero, vamos, es muy interesante porque habla de los quintos de Mora, del general Prín, cuando era presidente de gobierno, que tenía una relación de amistad con el bandolero Moraleda, que era de Piragüena, vamos, el bandolero Moraleda procedía de ahí, de la zona de Piragüena y de la zona de aquí, de los pueblos de la provincia ciudadana, ¿sabes? Hablamos de los carboneros, ¿eh? Cómo vivían en los chozos, ¿eh? Esa gente que vivían en los chozos tenía muy poco a la hora de la repoblación forestal. Vivían muy poco en lo que era la repoblación forestal y, bueno, pues, eran felices esta gente. Y cómo se hicieron esas repoblaciones forestales que ahora son recursos que se hicieron en aquella época, pues, esto es historia, en la época de Franco, para reactivar la economía lo que se hacía es que se desmontaban los montes, ¿eh? Y con ese desmonte de esa vegetación se hacía carbón y ese carbón se vendía para las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, en fin, por estas ciudades grandes, porque en aquella época no había un gas butano ni para la creación ni para cocinar. Entonces, las cocinas que había eran de carbón para poder cocinar y poder calentarse en el invierno con la creación. Entonces, era una forma de reactivar la economía con la venta de ese carbón y, bueno, y sembraban los pinos que ahora hay, ahora en la actualidad, en la actualidad se hacían consorcios como con el consorcios y montes públicos, consorcios como puede ser la finca esta del Gargantón y otras más que tenemos en la provincia Iberreal de consorcios y montes públicos. Entonces, ahora se corta la madera y esa madera que era de estas generaciones que han luchado y hicieron un gran ese edificio y se vende toda esta madera y esto va para las arcas de las diferentes comunidades autónomas, porque esto no se ha hecho a nivel de, en aquella época, a nivel de toda España. Francisco, tampoco, perdona, es que eso no es como el tiempo, tenemos que ir siguiendo un poco el orden. Bueno, en cuanto a un poco, entonces, en esto se ha hablado de muchas cosas, de la siembra de los pinos, se habla también de qué alumbrado utilizaban los carboneros, la flora y fauna que tenemos en Cabañeros, porque es muy desconocida toda la flora y fauna que tenemos en nuestra provincia Iberreal, que nos podríamos sorprender de toda la flora y fauna, de las aves que tenemos, en fin, conocemos un mestre que tenemos, que es el árbol desconocido y mágico, al lado de Pirabona, que está a 6 kilómetros. Y hablaríamos también en este libro, se habla de un grave problema que tenemos con las aguas públicas y los caminos de utilidad pública también, porque cada vez las fincas privadas han ido mermando y comiéndose algo que viene a ser de todos los ciudadanos. Entonces, también se habla de las fuentes públicas, se reivindica un poco todas estas cosas que tenemos en la provincia Iberreal, que a su vez es de ámbito a nivel nacional, pues un poco, pues toda... que sería muy interesante, pues, conocer un poco más, de forma más profunda con este libro, que se puede acoger de las grandes cosas que tenemos a nivel de flora y fauna y que nos hemos ido cargando poco a poco. Y finalmente, Francisco, para terminar también, queremos que nos acerques a los secretos de la pesca en los ríos de España, que es tu último libro, y también que nos cuentes qué libro estás escribiendo ahora. Bueno, sobre todo la pesca, lo más importante es concienciar a todos los ciudadanos de la desaparición de nuestro congrejo autóctono y luego del encoceamiento de los ríos todos los vertidos y demás. Es una de las cosas más importantes que tiene este libro y otras cosas muy interesantes que estoy seguro que van a gustar. Y ahora estamos en otro libro, que se trata de las grandes monterías y cacerías, porque si la gente no lo sabe, la provincia y ciudad real viene a ser como la milla de oro en fincas, en fincas privadas. Ahí hemos tenido ahí los botines, bueno, botín, Mario Conde, los Hubertos, las Coplovi, en fin, toda la gente más, digamos, gente con más dinero. Entonces, este libro va encaminado un poco, pues, todo lo que ocurre en las monterías, en las cacerías, que esas oligarquías cuando se reúnen, se reunían en esos eventos, cuántos ciervos se mataban, cuántos jabalís, qué anécdotas pasaban. Un poco, pues, un poco todo que yo creo que es interesante de saber un poco el protagonismo que ha tenido nuestra provincia, pues, a nivel, un poco, pues, con estas oligarquías. Pues, muchas gracias, Francisco, por habernos acercado a tu obra y, bueno, también, desde aquí invitamos a la gente a que la compre y a que disfrute de estas lecturas. Pues, nada, muchas gracias por todo. Hasta aquí llegamos en Ciudad Real al Día. Aunque no queremos irnos sin recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales o visitar la página web ciudadnoticias.es. Hasta pronto. ¡Gracias!